y va a ser otro vídeo pero va a ser este de aclarando por qué ocurre esta madre a ver cuando estaban los estados infinitos o sea el stone infinito el retroceso infinito este también lo hacía y me dieran es un bug no se dan cuenta que el escudo tiene un tiene un botón tiene botón de meter es loco uno ese botón se activa no lo pusieron de adorno la gente pensaba que lo pusieron de adorno esa habilidad es anti retroceso aunque antes con el stone infinito cuando los tuña va a ser inmortal literal no podías destruir esa barrera cuando los tuña vas en el son infinitos a si tú los tuña vas literal esa barrera jamás la apoyas romper hicieras lo que hicieras claro cuando llegó el fénix posible la poder romper de una pero normalmente no podías y no es con leona ver es que leona eso de que la unión no lo mata es porque ya baja por porcentaje es como el veneno lo hecho en este canal para la gente que no es veterana este canal el veneno te puede dejar cero hp así que cuando te peguen el último hit no aparecerá esto ocurre por la habilidad esta que te quita 100 mil garantizados así que al final ya no le baja porque no tiene cero hp así que le tumbarías la barrera le pegarían cualquier hit y se moriría instantáneamente para dejar eso claro vamos a ver vamos a ver sobre unidades que causen y no que causen sino que bajen mucho resistir porque mucho resistir porque es lo que activa esa cochinada osea resistir pero por eso necesitamos un spam de unidades a lo bestia pero cosas que hagan retroceder eh osea el tren es muy bueno y todo lo que quieras pero no causa atacas y retroceso esta palestunazo que es el bueno las mayas que son buenísimas para activar esa cosa y esta porque me da la gana voy a enseñarles como se activa esta cosa para decir que no es tanto un misterio porque les van a decir che que cabrón el acné no 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 nos enseña es que el acné no se saca el flow aquí les va el flow como el acné lo hace como desmiente mitos el acné desmintiendo mitos desde tiempos inmemoriales está al evadir nomás hacerlo así a lo que se quede trabado ahí un rato evadiendo está que se quede trabadito ahí trabate así que el zombie vean 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 como activa el escudo cada rato vean cuando se activa el gong y el gong gas vieron como se empieza a activar infinitamente ven ese daño ya lo debería poder matar eh ya lo ya se debería haber muerto eh los dos miren después del retroceso ven vean vean con los de atrás para que vean para que vean como va a ser lo del gong ven el gong gas ven y en tin ven como se activa la inmortalidad no es tan complicado wey no es tan complicado hacer esto ven ven y ven los impactos que le da estos impactos saben que es más de un millón de daño saben o sea esto en batalla no es que sea un glitch como les dije el botón tiene su razón de existir ocurre con el original ocurre con este no es algo tan imposible porque como digo tiene antirretroceso ah y la barrera tiene chip propio así que no se queje voy a poner la miniatura de como se hace esa madre como se llega a hacer no es tan complicado eh inclusive pueden ponerlo con stun lo voy a poner con stun para que hagan la prueba como digo yo las unidades yo las analizo con mucha base yo las voy a ponerle a ido para que se vea más más hardcore wey nunca he visto lo que ocurre con ido o sea nunca he visto eh que ocurre con ido o sea esto es muy sorpresivo porque esto nunca he visto que pasa con ido nunca me he puesto a probar esto porque esto ya sería extraño o sea hacer esto ya es extraño como nunca lo he hecho nunca he probado esta madre con ido no la vayas a matar perfecto ya está bien ya se le ha ido que es lo que yo quería ahora los voy a dejar ahora los voy a correr más adelante que corra un poquito ahora por aquí los voy a dejar ahora ya se viene ahora se viene lo bueno le pegó ido bien stun miren doble stun con fuego de retroceso miren se supone que ido si les debería poder matar con todo y esta madre pura bola destructora vean para que vean que no son hacks tampoco que vean que tampoco son hacks vean vean hay otro día se murió pero acá siguen los dos al frente tírenlos no se mueren ven miren los acá tanqueando como dios a ver tú soporta eso quién soportaría eso o sea no es complicado de hacer esto solo depende del retroceso y leona quita mucho resistir mira no tienen la habilidad pero mira lo que quita 300 por golpe o sea los daques normales quitan como 100 así que vean 400 400 vean cuánto quita de resistir 300 ya 10 por hit y para que vean cuánto quita leona porque aquí sí cuánto quita leona porque vean quita bastante quita 3 por especial pero vean cuánto quita en los ataques normales 40 así que ahí está tu visteo resuelto señores así no hace más que decir hasta luego bye